¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Satifactory. Si no se ha perdido el pasado, sabré que fue el directo de Twitch, que estuvimos haciendo bastantes horas. Y en ese directo estuvimos analizando el empezar a construir lo que es una nueva fábrica, la cuarta mega fábrica que vamos a intentar armar de lo que es adentro de lo que es el juego. Una de estructuras modulares pesadas. Necesitamos un montón de materiales, muchísimos. 3000 de hierro, 1260 de carbón y 900 de piedra galiza. Los 3000 de hierro, haciendo cálculos y mirando lo que es el entorno con las minas y el taladro que tenemos actualmente, una mina pura con taladro level 2 y lo que es overclocked al máximo, puede sacar un máximo de 600 de lo que es esa beta de hierro y poder exploitearla para poder construir lo que quiéramos. El problema que tenemos, que si nosotros queremos sacar 600 de una mina, la cinta transportadora level 4 que estamos usando solo puede sacar 480. Estamos ahí con un cuello de botella y lo que fue el directo estuvimos analizando si investigábamos lo que era la cinta transportadora level 5 que necesita nuevos materiales, evidentemente, es el aluminio. Estuvimos mirándola adentro de lo que es el hub, podemos desbloquear lo que es esa nueva tecnología para poder encontrar ese nuevo recurso en el mundo, pero bueno, es como un tiri de afloje, porque si lo queremos hacer con la cinta transportadora level 4, vamos a tener que sacar muchísimas cintas transportadoras por todos lados para lo que es la nueva posición donde tenemos la fábrica. Ya el spot lo tenemos seleccionado, ya inclusive en el directo estuvimos haciendo la estructura, inclusive tenemos un tubo teletransportador desde este lugar hasta la mina o fábrica de hierro en esta zona para poder viajar mucho más rápido de un punto al otro y no tener que ir corriendo como un idiota por todo el escenario, eso ya está todo planteado. Tenemos el hierro acá en la vuelta, tenemos la piedra caliza también en la vuelta y tenemos carbón a toneladas acá abajo. Calculando más o menos, si vamos a usar una beta pura con un taladro level 2 o recloqueado al máximo, necesitaríamos 5 betas puras de hierro y una cesta para poder completar ese pucho que quedaría de los 3.000 que ya las betas puras de hierro las tenemos acá. Hierro puro, hierro puro, 3, 4, 5 y 6 porque vamos a usar las 6 por lo que les digo, para completar lo que son los 3.000. Después de la piedra caliza la tenemos acá también, es normal, yo creo que una normal, bueno, tenemos una pura de arriba también, si quisiéramos, tenemos 600 con esta y el resto, los 300 que necesitamos, los sacamos de otra normal y lo que es el carbón también, necesitamos 3 betas de carbón, 2 puras, que tenemos creo, puro, bueno, estas dos acá abajo son puras y esta es normal, 3 betas de carbón, 6 betas de hierro y 2 betas de caliza, está todo englobado en esta zona, va a estar medio complicado llevar el carbón este para allá arriba, pero el problema principal que como les comenté, tenemos, es el tema del limitante de la sienta transportadora level 4, necesitamos la sienta transportadora level 5 y si nos vamos a lo que es el hub en el tier 7, el nivel 2, acá estaría la sienta transportadora level 5, mueve un total, un total de 780 por minuto, evidentemente esto es una gran solución para poder mover sin ningún tipo de problema sacando lo que es la beta, los 600 de mineral que necesitamos y obviamente necesitamos investigarla para poder solucionar esta cuestión, ahora, ¿qué necesitamos? si miramos la grilla de abajo del todo es un material nuevo que sería las láminas de aluminio, esto lo tenemos que investigar en el tier 6, no, en el tier 7, la industria, todo esto desbloquea lo que es el nuevo mineral que sería aluminio y todas las cosas relacionadas con él para poder construirlo o desarrollarlo es un tema si, es un tema porque es algo nuevo y no lo tenemos bueno, la idea es desbloquearlo para poder empezar a encontrar el aluminio en el escenario y poder ver que bueno, qué carajo vamos a tener que construir para poder procesarlo ya los recursos y las cosas los tenemos para poder trabajarlo vamos a hacer un contenedor acá vení flaco vamos a guardar parangachito vamos a tener que investigarlo eso sí que va a ser así vamos a ponerlo acá ordenadores planchas uy, me chupé todas las estructuras modulares pesadas, loco y no tenemos más estamos en el horno motores y goma bueno, vamos a tener que hacer un recorrido por el escenario porque tenemos que ir a buscar ordenadores en la fábrica de ordenadores motores a la fábrica de hierro y lo que es goma a la fábrica o refinadora de lo que es el plástico que cerca de ese lugar hay un contenedor o dos que están llenos de goma porque los pusimos en algún momento a construir y lo dejamos abandonado por ahí así que bueno vamos a tener que darnos una vuelta por el escenario ir a buscar esos recursos y volver y volver a lo que es el hub para poder setearlo otro de los problemas que podemos llegar a tener en la próxima fábrica es el tema del consumo de electricidad si vamos a bueno, a cualquier columna déjenme un segundo que me meto en una columna dale flaco acá estamos en la fábrica de ordenadores una fábrica que no está funcionando muy bien pero bueno algún día si la tenemos que arreglar la arreglaremos no es importante lo que es la fábrica de conectores de alta velocidad y los osciladores de cristal está funcionando hermosa divina preciosa no tiene ningún problema de delays ni saturación ninguna mierda pero esta fábrica en particular tiene problemas ya de cálculo matemático desde el comienzo de lo que es toda la cadena desde que calculamos lo que son los tornillos y todas esas cosas así que funcionando está funcionando porque están haciendo ordenadores pero no tan eficientemente como las otras dos fábricas que tenemos hechas pero bueno cosas que pasan lo que le comentaba lo que es la electricidad probablemente tengamos un problema en la fábrica nueva porque ya mirando los cálculos matemáticos que hicimos todo en directo necesitamos una tonelada no sé cuántas construcciones en total en promedio son entre 30 y 20 constructoras ensambladoras hay un montón un montón esta fábrica va a llevar más o menos como 8 pisos entre cada piso que vas a vaya a craftear lo que es un elemento específico como hicimos en las fábricas que ya tenemos crafteadas un piso hace no sé tornillos el otro piso hace barras y esa bola un montón de construcciones más allá de que lo que es el ensamblador sí ensambladora o lo que es la constructora consumen relativamente poco acá electricidad 4 megawatts pero son una tonelada las que tenemos que hacer yo creo que hay alguna que tengo que hacer 30 ensambladora por ejemplo para la estructura modular 30 ensambladora no, no, no un disparate a la cantidad de construcciones que vamos a hacer un disparate a ver vamos a tener que agarrar ordenadores y vámonos rápido a lo que es la base porque ya tengo todo lo que es el resto de las cosas arriba mío goma y motores ordenadores acá bueno en esta última agarramos no sé ni cuánto precisaba cuánto precisaba no me acuerdo esto en realidad ya se está llenando no del todo pero está recién empezándose el contenedor de este lado de la segunda fila ah no a ver ah bueno el último falta toda esta línea de ordenadores o sea para que se llenen todos los contenedores y de última después si vemos que se están llenando casi todos hacemos contenedores arriba y que se vayan acumulando esa es la idea que se vayan acumulando y el día de mañana si necesitamos ordenadores lo vamos a mover con un tren o con alguna boludez de esas que todavía ni siquiera lo investigamos el tren no sé ni cómo carajo se construye pero eso va a ser un dolor de cabeza en el futuro no va a ser ahora vámonos rápido de nuevo hasta la base para poder meter todos estos recursos adentro del hub ahora el aluminio es algo líquido o es algo sólido yo calculo que debe ser un mineral sólido como lo que es el hierro y el cobre y todas esas bolas creo yo porque lo que es en el hub aparece líquidos también no sé a ver qué onda o capaz que tenemos que mezclar algún producto con algo para poder generar el aluminio no sé a ver venimos para acá vamos a enchufar las cosas que necesitamos los ordenadores traje una tonela de ordenadores motores listos la goma listo pero si miramos lo que es la investigación a ver tenemos solución de aluminio esto es un líquido solución de aluminio aparte tiene el contenedor como si fuera petróleo igual el contenedor eso es un líquido solución de aluminio envasada una solución es líquida vamos arriba esto es chatarra de aluminio esto debe ser me está sonando que tengo que usar la refinería o alguna boludez de esa esto debe ser un residuo la chatarra de aluminio o algo de lo que es la refinería capaz estoy tirando a empocar el lingote de aluminio probablemente se haga en el horno o en la fundidora en la fundidora actualmente se hace lo que es el lingote de acero esto sería la lámina de aluminio que esto no sé si se hará dentro de lo que es el constructor probablemente la carcasa de aluminio que esto también se hace en la envasadora probablemente esto es la unidad de control por radio ya me vuelo que esto lo vamos a tener que hacer dentro del productor un elemento más para poder hacer una fábrica boludo ah mirá una construcción nueva una mezcladora y cuatro bocas tiene que lindo que lindo después el mineral de bauxita que creo que el bauxita ya lo tenemos para poder buscar a ver fa llame el abuelo que el aluminio con bauxita para poder hacer las mierdas boludo que tenemos de bloquear para acá ok carancho y acá una mejora de escaneo de cuarzo bruto mejora de escaneo no sé qué será eso bueno nos vamos o se va mejor dicho en proceso futuro no en proceso futuro no lo que la vamos a usar ahora eso no te preocupes pa llame el abuelo que vamos a tener que mezclar estas mierdas vamos a bordar yo tenía motores bordados acá adentro no sé si eran este o en este no me acuerdo sé que los agarré acá los motores no tuve que ir a la fábrica de de cómo se llama de ah de hierro me voy a quedar con esa goma motores y ordenadores porque ya me la vuelvo que no me acuerdo cuántos tengo allá que dejamos guardados en un contenedor a no sé que los hemos dejado acá ah claro qué tarado hice el contenedor acá creo o no sí lo hice acá qué guiota pensé que lo vio a ese en otro lado vení para acá esto ya me lo guardé todo me interesa construir o dónde carajo está lo que es la mezcladora acá está la mezcladora mirá uy que necesito no para hacer la mezcladora necesito la mierda esta nueva que desbloqueamos que son las unidades de de qué de control por radio y carcasas pa esto se hace adentro del productor me suena me suena mirá acá está boludo osciladores ordenadores y carcasas de aluminio genial genial la carcasa dónde qué se hace se hace produce en el constructor se hace a ver vamos a chuminar el constructor tengo que romper después lo que es el tubo teletransportador de ahí arriba no lo rompimos eso lo usamos en el directo pasado constructor dónde estás acá está carcasa de aluminio se hace con el lingote de aluminio bueno no es algo que pida mucho pero tenemos que buscar dónde es que está el aluminio porque no tengo ni puta idea después la solución se hace calculo yo en la refinería a ver dónde está el aluminio acá está solución de aluminio y bausita y qué mierda bausita y agua what bueno no pide no pide aluminio directamente mirá y esto hace una hace un residuo boludo solución de aluminio y el residuo sílice mirá y la sílice originalmente se hacía con lo que era el cuarzo mirá indirectamente estamos generando un recurso que originalmente se hacía con otro mineral qué lindo boludo qué lindo qué lindo todo y a ver el otro esto es chatarra de aluminio ah preciso solución de aluminio mirá se hace con el residuo bueno en realidad acá podemos hacer una cadena no que lo vayamos a hacer ahora pero precisamos las dos cadenas estas de aluminio primero inyectar con solución de aluminio para generar lo que es la solución y el sílice y en la segunda cadena inyectamos la solución de aluminio mierda no puedo cambiar ahí con carbón bueno con carbón para generar generar agua la puta madre ¿dónde mierda me meto el agua boludo en el horto me la meto y bueno generamos la chatarra boludo qué cadena qué más era lo que bloqueamos no me acuerdo boludo lo que me interesa ahora es el aluminio boludo quiero ver dónde carajo podemos sacar el aluminio ah no puedo mirar los hitos así lo puedo mirar acá solución chatarra lingote la lámina dónde mierda se hace la lámina a ver lámina ah con aluminio bien escribí bien loco ahí está lámina de aluminio revestido esto se hace adentro de la ensambladora ensambladora vení por acá ensambladora vamos a chumiar la receta dónde está acá está lámina de aluminio precisamos eh lingote de aluminio y lingote de cobre ay la mierda bueno 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 qué más a ver ya se complica todo con esto no se complica todo con esto demás esto ya lo vimos ya lo vimos todo lo demás ya lo vimos no es muy misterioso no es muy misterioso el tema del misterioso es encontrar el aluminio ahora no bauxita ya sabemos que hay en algunos lugares no sé si habrá cerca de este lugar esto es petróleo dónde está el aluminio no me jodas que el aluminio lo tengo que hacer mezclando bauxita con la no me jodas llame el abuelo que yo tengo que usar la bauxita para hacer el aluminio me parece pará 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 aluminio eh lingote de aluminio eh en la fundición en la fundición ay papá no se hace en el horno en la fundición se hace a ver que necesitas boludo chatarra de aluminio la puta madre y la bueno y sílice va a estar zarpadísima esta cadena de producción de aluminio porque tenemos que usar la refinería ay mierda o sea doble refinería no puedo hacerla que me falta refinería me faltan lo más básico me falta creo que tengo acá si acá tengo no boludo bueno a ver el plástico este también agarralo ya que estamos eh si chau y rompete el contenedor que no le precisamos boh esto se está complicando todo se está complicando mucho para hacer lo que es la cinta de abordadora level 5 ah que todavía evidentemente no la desbloqueamos no porque desbloqueamos lo que es el aluminio pero va boludo porque acá vamos a tener que generar eh la solución de aluminio con bausita y agua y jo 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 el asunto madre y acá vamos a tener que generar la chatarra inyectando la solución de aluminio con carbón ay mierda pa pito querido y la chatarra la tengo que inyectar acá adentro para junto con la sílice que la sílice la podemos sacar de acá porque ya la produce como como un desperdicio pero más que desperdicio lo vamos a aprovechar en lo que es la fundidora con la chatarra para generar lingote a la mierda esto sí que va a estar complicado esto no me gusta nada no me gusta nada la bausita donde mierda hay bausita no quiero que haya creo que habíamos encontrado alguna que otra beta en el escenario pero no a ver ahí encontró una dónde la encontró bueno encontró dos tres para un cachito bausita bausita mirá me la está marcando como si por la exploración me la está marcando no entiendo esta está marcada tiene el iconito abajo de bausita ahí está bausita pura vamos a marcar esta acá abajo pero así cuando se vaya al icono no miré la pureza que tenía a ver flaco no me sabía de esa mecánica del mapa de marcarla con el escáner y después poner bueno poner en el search bausita y te la encuentra no la tenía bausita ahí está esta es normal y dónde está la otra ah esa es normal y esta es pura bueno tenemos acá alguna bausita que otra el tema que esto está en los acantilados esto para esta era normal mierda se me fue acá pura y la de arriba normal voy a esperar que se vaya al escáner y las marco acá está la última pronto el pollo mamita querida esa bausita ahí arriba sabemos que están en los acantilados ya estuvimos en su momento en toda esta zona y está hiper super de contra intrincado y aparte para la cadena precisamos agua y qué más no me acuerdo ahí vino la nave casa querida a ver para poder bloquear lo que es la la sienta ataportadora level 5 vea cómo estaciona dale flaco estaciona loco dale o aluniza no sé cómo llamarlo ya porque esto es una nave aterrizar es un vehículo para la sienta ataportadora level 5 bueno sí precisamos estos dos minerales o materiales son muy simples de hacer y estos son las láminas de aluminio llame al abuelo que la sienta ataportadora va a precisar láminas de aluminio a cara de perro va a precisar una tonelada boludo en el directo pasado Rogelio estaba re chiquito mi personaje tenía un marote agrandado había los perros esos que nosotros podemos acariciar estaban enormes y ahora se normalizó todo de vuelta qué mierda pasó boludo el fin de semana no entiendo no sé cuando hicimos el directo de serie el sábado sí porque en teoría Iberia el viernes pero lo hicimos el sábado Rogelio estaba re chiquitito 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 parecía un minion ahí todo chiquito y ahora está gigante de vuelta no sé se ve que metieron un patch ahí para modificar las cosas bobada y no me di ni cuenta che bauxita bauxita y agua agua no creo que sea un problema porque tenemos que básicamente mover la bauxita hacia un lugar donde podamos instalar los refinadores o básicamente un lugar que haya agua para poder meter los extractores de agua y después transportarlos a lo que es la zona donde vamos a instalar los refinadores el tema es ah pero acá tenemos bastante agua lo que podríamos hacer me gusta me gusta la idea capaz de poner por esta zona acá está la fábrica ordenadores la fábrica ordenadores está al lado de arriba de lo que es esta piedra ya sabemos tenemos toda esta zona para poder trabajar tranquilos la refinería creo que está metida no me acuerdo donde está metida la refinería no sé si está en esta zona de acá estaría bueno irse hasta ahí chusmear porque acá arriba ya sé que está arriba de una montaña está arriba del todo de lo que es toda esta piedra enorme es un acantilado gigante que te podés caer y te rompes el culo seguro pero hacemos estructura con cemento la bajamos con una estructura no tiene mucho misterio de última si después necesitamos más bauxita podemos transportar esta hasta ahí y bajarla no tiene mucho misterio después estaba pensando bueno el agua no va a ser un problema tenemos abundancia la de allá arriba que es es pura no me fijé eso y esto bauxita también no esto es caliza le puse a la bauxita y la caliza el mismo color que idiota bauxita pura ya sabemos que de por si una bauxita una mina una beta pura con talaro level 2 saca 600 o recloqueada al máximo saca 600 no tenemos muchas cápsulas tenemos 17 no más tenemos que farmear cápsulas loco en algún episodio futuro tenemos que ponernos las pilas en eso porque estamos en el horno con las cápsulas tenemos que salir a farmear discos duros tenemos que farmear babosas discos duros para las recetas alternativas babosas para hacer lo que son las como se llaman las cápsulas de energía es más estoy seguro que dejé guardada alguna babosa en algún lado porque en el directo cuando nos pusimos a explorar no teníamos materiales para poder construir la construcción donde podés hacer las babosas donde mierda están las babosas boludo estoy seguro que teníamos babosas a no ser que las hayamos hecho en el directo y me olvidé bueno esta no es importante vamos a mirar esta cadena rapidito si sacamos 600 por minuto cada una de estas consume 120 ay que hijos de la madre boludo que sorete es bárbaro bueno vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a tener que ir hasta allá a la zona que les dije de costa acá abajo vamos a tener que bajar la bauxita esta porque me da me da para nada boludo las cintas de portavar son 480 por minuto 120 240 360 480 bueno podemos conectar 4 refinadores por cada beta actualmente con la cinta de portavar a nivel 4 así que vamos a tener que ir hasta allá abajo y empezar a trabajar con este nuevo mineral la bauxita vamos para ahí una construcción que habíamos descubierto en el directo pasado que no sé cuando fue que la desbloqueamos no tengo ni idea una especie de válvula que nosotros podemos limitar lo que es la entrada de líquidos hacia alguna cosa que queramos inyectarlo eso no tengo ni idea donde carajo lo desbloqueamos esta válvula en este momento nos va a servir muchísimo para poder limitar el agua que queremos meter por ejemplo no sé en el tubo del refinador o el reciclador mejor dicho y así poder el sobrante que no se quede ahí en ese tubo sino que siga de largo por el tubo principal para los demás recicladores o los demás refinadores esto no sé cuando carajo lo desbloqueamos ni idea le puedo poner acá el número que quiera 120 por ejemplo y este tubo por ejemplo va a limitar si alimento lo que es una refinería limita a 120 que pase a lo que es la refinería está de más esto boludo porque el problema que teníamos ahí atrás en lo que es la refinería de plástico lo que es el combustible el residuo y toda la bola es que se me está llenando el tubo en el comienzo o sea se me limita por el tubo del comienzo que creo que tiene una capacidad de 600 pero cuando quiero alimentar las últimas refinadoras de combustible para electricidad se está quedando sin combustible esta válvula loco viene bien viene perfecta boludo pero no lo voy a modificar todo eso ahora o sea no sé cuándo carajo fue que la desbloqueamos la verdad ni puta idea boludo bueno estamos cerca esta válvula como les digo probablemente la vayamos a usar en esta nueva construcción que vamos a hacer epá ah está acá nomás mierda me está ocupando todo el espacio creo mierda donde queríamos hacer la refinería está todo ocupado esto es todo está todo esto acá instalado mierda bueno la auxita está ahí arriba shit bueno creí que estaba todo vacío esto es la bola está todo lleno de cosas acá no tengo espacio para nada y hacer la cuestión acá bueno si quisiéramos podríamos hacerla por acá pero el día de mañana si tengo que ampliarla va a estar medio complicado el espacio la auxita que me le digo está allá arriba del todo va a ser un quilombo bajarla a donde mierda podemos construir entonces podemos venir para acá para el costado izquierdo de lo que es la fábrica la refinería de plástico esa refinería en realidad en algún momento yo calculo que va a desaparecer ya estuvimos en el directo pasado desconectando cosas que no estamos usando en el mundo por ejemplo la fábrica de hierro que más la fábrica de hierro la fábrica de cobre la fábrica de caliza son instalaciones o fábricas que ya están en desuso la desconectamos de lo que fue la red principal de corriente ya bueno algún día bueno no sé si la vamos a reciclar porque son enormes loco son enormes pero lo que podemos reciclar si son las vetas que están usándose dentro de esas o se usaban dentro de esas fábricas todas las vetas que están acá alrededor la gran mayoría se estaban usando en la fábrica de hierro y cobre y bueno el día de mañana si precisamos más vetas tenemos que ir para ahí y revisar y sacamos pero destruir todas las fábricas esa va a ser un quilombo hermano voy a tener que fijarme donde mierda voy a construir porque como les digo no tengo no tengo lugar acá a ver si hacemos una rampa para arriba para pegar una chusmeada mierda que te parió mirá lo que hace este tarajo mirá lo que hace el flaco quería que construyera para arriba no para el costado pelotudo rompe dale gracias vamos a hacer una rampa y vamos a chusmear en la altura a ver donde mierda podemos construir porque como les digo había apretadito el espacio acá no conté con que esto estaba acá me había olvidado bueno espacio tenemos la podríamos hacer si quisiéramos en esa zona de ahí no es necesario que la tenga que hacer toda apretada en ese punto acá porque si el día de mañana esto lo quiero ampliar tenemos espacio es más esta creo toda esta cadena de refinerías está alimentando lo que es el hacer circuitos impresos en la fábrica de ordenadores y esta creo que se inyectan en lo que es el productor para poder hacer el ordenador o sea son generación de plástico pero para cosas diferentes y todo el problema que venimos teniendo con las bollas de combustible y residuo que están acá esas son las de residuo y las de allá atrás son las de combustible que se me están llenando si hubiéramos bueno no sé cuando carajo les dije que bloqueé lo que es la válvula esa pero si la hubiéramos descubierto en su momento podríamos haber solucionado el problema que tenemos en las válvulas perdón en las bollas que demás que está esto loco no sé cuando Berga lo descubrí o capaz que fue que lo agregaron con un pache no tengo ni puta idea lo que sí que vamos a tener que bajar con rampa desde allá arriba porque la bauxita está por acá en el medio de aquella piedra tengo que bajarla por rampa de ahí hasta acá y hacer una estructura por toda esta zona y ver como bueno misma lógica construir para poder ampliarlo para la izquierda y que el mineral se vaya inyectando por la derecha esto va a ser bastante más grande de lo que es el mecanismo este probablemente porque se va a generar residuo de sílice el sílice después lo que tenemos que meter en lo que es la fundidora para poder hacer el lingote es toda una tranza boludo la forma de construcción de esto es una tranza tremenda pero acá arriba no va a ver una babosa babosas estos hijos de la madre se les encanta meter cosas ocultas en todo el lado no, acá no hay nada por lo menos babosas no hay y allá bueno esta es la ex fábrica de la refinería de petróleo que habíamos hecho cuando llegamos por primera vez en este lugar esto está todo para reciclar acá se hacía goma y allá arriba se hacía plástico está todo para destruir y allá a lo lejos se ve lo que es toda la central eléctrica de carbón que en su momento la estuvimos haciendo y bueno está plagada de centrales eléctricas de carbón creo que hay como 40 o 50 no sé cuántas hay bueno vamos a empezar a ponerlo en las manos a trabajar vamos a subir hasta la piedra de allá arriba con rampa y bueno y ver como carajo bajamos la boxita que tenemos para rato para poder trabajar acá estamos cerquita estamos cerquita inclusive creo que este signo de interrogación es una nave chocada estaría bueno a ver si podemos desbloquear lo que es el disco duro y ver a ver que podemos encontrar con eso no la tenemos que meter dentro de lo que es el MAM para poder investigar el disco y toda la pelota no es una cosa sencilla tenemos que ir hasta allá y se me cae un huevo a ver flaco estoy destrozando también lo que es la ahí se terminó mirá vamos destrozando lo que es lo que vamos haciendo para así nos desperdiciamos materiales bien y acá arriba no sé si habrá bichos o algo tengo ni idea boludo allá está la boxita mirá no hay nadie acá boludo estamos más abandonados esto está investigado investigado en realidad abierto bueno hay enemigos what the fuck boludo apareció el enemigo al lado mío boludo que onda topea vida que estábamos me caí boludo cuando estuve haciendo la rama para mirar en la altura dejá de tirar porque bola pelotudo que te pasa vení dale que allá arriba hay también ojo que este me puede pegar me manda a volar boludo no te caigas muere 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 murió murió hay este mosquito uh no tengo espacio hay mosquitos acá sale flaco salga no me pegó 3 muerto no hay nadie más acá si allá hay más mira salga mosquito mierda que te parió me pegó bueno ahí tenés no tengo espacio boludo tengo full el inventario tengo full el inventario vamos a construir primero el taladro apuntando para esta zona y ahora vengo ahí a farmear lo que es esa nave chocada que la habíamos descubierto ya hace un millón de años por el tema de que bueno encontramos la boxita y nos pusimos a explorar acá arriba imagina what what the fuck boludo que onda con esto que aparecen los bichos de golpe que carajo me spawnean bichos en la cara boludo no entiendo uy dos grandes son boludo ojo la vida pica oh mierda bueno pegar random así pegarle a todo ojo la vida monitorear la vida he muerto otro ole que paso ojo la vida ojo la vida vamos a entopear vida opa me equivoqué de tecla tengo que hacerme la siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo tengo que hacerme los señaladores para recuperar vida más rápido y no lo hago porque soy un verga bárbaro donde están los bichos venga vamos uy flaco dale los chiquitas no me preocupan mucho no me preocupan son los grandes que son los que pegan más fuerte muere 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 no queda nadie vamos ahora looteo toda la mierda esta bauxita pura bien alachi para guardar el arma vamos a hacer un taladro que en realidad taladro preciso primero hacer esta mierda para poder hacer los dos taladros portátiles salga esto taladro portátil acá tenés uno y dos no sé por qué asumí como que el aluminio era un mineral que se hace farmear a derecho del piso y no no era así ni en pedo no sé por qué asumí eso apuntamos uh la electricidad donde mierda saco la electricidad boludo tengo espacio no conté con eso donde mierda saco la electricidad ahora por acá abajo pasa la el camino que se conecta ese camino que fue el primero que habíamos creado cuando llegamos por primera vez a lo que fue el petróleo viniendo desde la base hicimos todo ese recorrido y por ahí viene línea de 220 o sea 220 380 yo calculo que es una industria va a ser 380 seguro pero pa va a ser medio bien gorroso traerlo de allá abajo lo que se me ocurre me parece va a ser hacer ya la rampa con cinta taportadora level 4 y después subimos de nuevo y vamos y traemos el 220 primero voy a ir a mirar la nave esta a ver qué onda ahora me spawnean de vuelta bichos acá hijo de la madre vamos con la rampa para que no spawneen mini flaco con la rampa no con el cinta taportadora a ver loquito venga pa acá linda taportadora level 4 seguimos la vamos a bajar así rústicamente no va a tener mucho misterio esto no me da hijo de la madre cuando queda a altura se ve que se se queda lejos un poquito más cerca ahí dale flaco muy bien la ponemos al lado de la nave cosa de que no spawneen ningún mierda bueno tal la pongo ahí medio cerca de la nave para que no spawneen ningún bicho ni nada y acá ahora es fácil bajamos la rampa derecho para allá no tiene mucho mucho misterio digamos vamos a ponerlo aquí y a ver esto agarrar las piezas de carne de estas qué es esto con un plancha de hierro reforzada agarrar no tengo espacio para agarrarla boludo qué hijo de la madre a ver esta es la nave qué precisa 3 de disipador de calor no sé qué es el disipador de calor disipador de calor disipa bueno evidentemente no lo tengo calor no no lo tengo todavía es algo que se va a craftear en algún momento no tengo ni idea pero para desbloquear este disco duro no podemos ahora esto no es interactuable ese fierro tampoco ah un circuito impreso tampoco lo puedo agarrar acá hay una bagosa mami bien estructura modular no lo puedo agarrar boludo mierda carajo bueno vamos a tener que hacer la rampa ah pará primero voy a traer también el 220 ya a ver si no tengo que subir de nuevo inteligencia pica esto si me entra y pedazos de bebichos acá no hay ninguno más creo yo que no hay ninguno más bueno este taladro lo vamos a tener que colgar a con las tres cápsulas por el cálculo que habíamos hecho cada refinería va a consumir 120 de bauxita 120 240 360 480 este a ver pará hice mal boludo 120 por 6 por 4 por 5 claro 5 refinerías vamos a poder hacer porque esta mierda de mina overgloqueada con tres cápsulas va a sacar 600 de mineral es una mina pura claro 5 refinerías dice mal el cálculo evidentemente dice mal ahí lo incrementamos 600 por minuto vamos a poder hacer 5 refinerías abajo y ver a ver como lo vamos manejando con el tema de la de lo que vamos generando venga para acá vamos a meterlo para allá dale loquito y bueno empezar a construir una rampa hasta allá abajo del todo para la bauxita nuevo mineral o material de construcción que tenemos loco ya va quedando más o menos la estructura no creo que terminemos en el episodio de hoy lo que es generar el aluminio pero por lo menos la estructura ya la tenemos seteada de lo que va a ser lo que es la refinería de aluminio no se como llamarla boludo quilombo va a ser esto un quilombo va a quedar muy pegada o relativamente cerca de lo que es la refinería de plástico y bueno y el camino no es el más prolijo del mundo ahí lo pueden ver loco es un mamarracho podríamos si quisiéramos poner todo esto derecho para allá arriba va derecho para ahí creo que se va a chocar con la piedra aquella pero va a quedar algo más recto que todo ese mamarracho que quedó todo torcido ahí no me gusta para nada boludo vení flaco vamos a romper esto y vamos a setear este camino todo derecho hasta allá arriba que queda más recto y me gusta como queda va quedando va quedando quedó medio de prolejo acá arriba pero prefiero que quede todo torcido acá y no allá abajo que es donde está toda la fábrica ahora vamos a poner un camino doble acá cosa que si me caigo no me rompa la rodilla pronto y uno más ahí por favor dale loco pronto vamos a tener que bajar la cita taportadora y bueno como pueden ver de acá arriba la distancia el lugar donde lo vamos a hacer es ahí o sea está bastante centralizado me gusta espacio en el agua tenemos una tonelada no es un tema no es un tema mover las cosas hacia ese punto pero que quede medio encimado de los demás me parece que tampoco es una linda solución porque mañana tenemos que ampliar esto y tengo la otra mierda pegada ahí no sé no sé veremos 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 hijo el ciego vamos a bajar la cita taportadora hasta allá que tenemos un lindo recorrido boludo a ver si me sirve bajarla por acá no porque tengo que llevar la mía de chanfle a ver si la puedo bajar hasta acá no me da el espacio claro y aparte está muy empinada mierda problemas de diseño punto com no importa boludo vamos a dar la altura más o menos ahí vamos a bajar la cita taportadora que tenemos que llevarla hasta la plataforma aquella como les digo no creo que hoy empecemos a construir lo que es la refinería porque va a llevar mucho tiempo y este pero seguro que en el próximo episodio ya empezamos ojalá a poder generar lo que es aluminio y ahí veremos de empezar a generar lo que es la lámina y con eso poder desbloquear lo que va a ser la futura cita taportadora que vamos a usar de ahora en adelante no quiere decir que en todo en el juego porque no todo tiene solución con la cita taportadora level 5 podemos en otros puntos capaz usar la level 4 sin ningún problema y aparte la cita taportadora level 5 ya veo que va a consumir un montón de materiales boludo vamos para ahí que ya estamos por llegar y seguimos construyendo me falta la electricidad nomás ya queda pronto el bicho bueno me quedó muy pegado ahí el borde voy a romper las rodillas evidentemente a ver si la puedo poner sin que creo que si la pongo en el borde acá me va a generar obstrucción a ver no sé si me genera obstrucción chupala loco te voy a poner ahí ¿por qué? para así el día de mañana si tenemos que traer las otras 3 betas de bauxita 2 mejor dicho las podemos bajar por acá las llevamos todo por arriba las otras 2 están una por acá y la otra allá arriba el todo las traemos con foundation hasta esta zona y las bajamos para acá no voy a quemarme mucho la cabeza así que mejor si dejamos todo este espacio ya reservado no vamos a tener problema en el futuro para loco tremendo saldo te pegaste a ver si lo puedo poner por acá mierda está muy lejos venga 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 ahí y ya descubrimos que la obstrucción inclusive ustedes me lo habían dicho muchas veces que la obstrucción en el juego no genera ningún problema o sea es una cuestión estética nomás así que está buenísimo vamos a conectarla a aquella rama sí y ahí va a empezar a generar materiales calculo yo no me acuerdo si la conecteo o no la conecteo vamos a notar de arriba a ver rapidito se guardó la partida se congeló todo el juego y bueno la construcción de lo que son las refinerías y todas esas cosas como les digo la vamos a hacer en el próximo episodio ya tenemos por lo menos no sé si son puras las otras tenemos una pura esta es normal boludo y esta es pura bueno tenemos creo que la normal o recloqueada al máximo saca 300 con taladro de nivel 2 y la pura ya sabemos que saca 600 o sea que si queremos podemos hacer 5 centrales de refinería por cada por como se llama por cada beta pura y creo que la normal serían 3 no estoy seguro ahí está saliendo la oxita ya estaba conectada no me di cuenta ahí está oxita color naranjita que linda y esto funcionando todo divino precioso hermoso muy bien sacando al máximo lo que es este mineral vámonos rápido para allá abajo pero no creo que lo vayamos a conectar hoy como les digo esto lo voy a dejar para el próximo episodio el tema de empezar a generar aluminio para poder desbloquear lo que es la la como se llama la central la cita de aportar a nivel 5 estos son circuitos impresos no lo voy a agarrar ahora esto si lo voy a agarrar ahora porque eso si lo necesitamos tenemos re poco boludo y los usamos no con bastante frecuencia pero precisamos de eso para poder seguir construyendo dentro de lo que es el juego vámonos a la zona de lo que es la bauxita allá abajo lo que va a ser la fábrica de aluminio y este no es una fábrica en sí pero tendría que marcarla en el mapa en realidad vamos a salir hasta ahí en el medio de aquella zona y vamos a marcarla fuera de la cámara me voy a emprelijar capaz la zona esta para dejarla toda ya pronta para el próximo episodio pero bueno ya vimos más o menos lo que es la cadena de todo esto va a ser una cadena relativamente complicada por el tema del residuo que es sílice y a ese sílice lo tengo que enchufar a lo que es la ¿cómo es? la fundidora creo que era o la mezcladora no me acuerdo y después empezar a ver a ver cómo carajo encadenar todo eso en masividad para generar aluminio y acá tenemos como les digo bastante espacio para poder hacer esas cosas quedó medio encimado a lo otro pero no es importante vamos a poner el iconito acá iconito de fábrica fábrica aluminio futura fábrica de aluminio porque todavía no está ni siquiera planeada ni en pañales está esto pero va a quedar un poco pendiente lo que es la fábrica de estructuras modulares pesadas la que tenemos acá planeada que empezamos en lo que fue el directo pasado o el episodio pasado porque como les digo necesitamos sí o sí la cinta de aportar el nivel 5 para poder sacar 600 de el problema que tenemos acá también es el tema de la cinta de aportadora que idiota acá vamos a tener 480 por minuto soy un idiota claro por más que haya overclockado 600 allá arriba acá tenemos 480 por minuto la cinta de aportadora me la está limitando me olvidé de ese pequeño detalle vamos a tener que ahora afuera de cámara voy hasta de arriba y corrijo lo que es el overclock para que quede en 480 pero me re olvidé me re olvidé está marcada lo que es la futura fábrica está ahí arriba el icono por eso no se ve a ver loco venga para acá ahí está futura fábrica de aluminio vamos a hacerla trabajando en el próximo episodio y voy a ir a corregirme después allá arriba lo que es el overclock que le hicimos que obviamente no me di cuenta esas pequeñas cosas que me mando las cagadas que me mando dentro del juego que pienso que está bien y después obviamente están mal pero es lo que hay que le vamos a hacer bienvenidos al canal del pica gente la cago por acá si les gustó el episodio hay un buen like botoncito y abajo cualquier momento lo que me quieran hacer abajo como siempre le doy una respuesta suscríbase al canal de youtube para no perderse ninguno de los episodios que publicamos diariamente o los directos que resubimos de twitch también sigan o suscríbanse al canal de twitch para no perderse los directos en vivo de lo que son de miércoles a domingo directos de miércoles a domingo en twitch si no se quieren perder ninguno vayan a la plataforma loquito vaya a la plataforma inclusive tiene el link acá abajo en la descripción le mando un abrazo grande loco y nos vemos en el próximo episodio che abrazo gigante amigo que pase lindo hasta luego